El fútbol sigue siendo el rey de los deportes. La bola se acerca a la portería y los pases son cortos y resueltos. Se interpone la defensa y despeja el arco, pero... ¿Qué pasa? ¿Algo raro? ¿Un accidente? Parece que un zapato se ha colocado fuertemente donde no debe ser. Va para serio el asunto. En todo caso, el médico es quien debe resolverlo. Y en la ambulancia del Hospital Naval es conducido con presteza. El Hospital de Cartagena, Esguerra López, se encuentra dotado de los más modernos elementos y con un cuerpo médico excelente. Lleva sólo cuatro años de fundado y presta hoy a cabalidad todos los servicios exigidos por la sanidad naval. Volvamos a la escuela. Los cadetes descansan. Diariamente llega la correspondencia que es repartida por el brigadier mayor. Nada hay comparable a estos momentos. La dulzura de la madre ausente, los consejos del padre cariñoso, la tristeza de la novia reflejada en cartas amorosas reclamando su presencia. Todo se convierte de pronto en mágico recuerdo que se esfuma al terminar la carta, pero que deja en el alma una especial frescura. Ahora contemplemos algunas escenas aisladas de la vida de los cadetes. En muchas ocasiones salen por las tardes a recibir instrucción de infantería en campo abierto. Aquí los vemos por un camino, practicando sistemas de camuflaje que, a más de ser interesantes, no dejan de ser divertidos. Periódicamente y al final de cada curso, se efectúan los exámenes que demostrarán si el individuo aprovechó o no el tiempo. Los profesores vigilan y el estudiante tiene que batirse solo. Llegó el momento de recoger lo que se ha sembrado. He ahí el resultado. A falosos corren los alumnos a enterarse. El mejor entre todos sufre las felicitaciones de sus compañeros. El mejor entre todos 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 sus compañeros.